Los migrantes que han llegado a distintas entidades, estaremos hablando también más adelante de Chiapas, Oaxaca, la situación que se está viviendo incluso también en la Ciudad de México. Escuchábamos a estos pequeños que poco entienden de lo que está sucediendo. Y quiero hablar más a fondo de este tema y saludo con mucho gusto a la doctora Leticia Calderón Echelius, presidenta del Patronato Sin Frontera, para platicar más a fondo. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por contactarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Inicio, ¿a qué peligros se enfrentan los migrantes indocumentados en nuestro país? Mira, sabemos desde hace muchos años, porque se ha además documentado de una manera muy amplia, los muchos crímenes que cometen las personas, pues obviamente de mala fe, contra las personas migrantes, especialmente porque como son invisibles en términos de documentación, eso las hace mucho más vulnerables. Entonces, todo tipo de crímenes horrorosos, que ni siquiera quiero repetir aquí por lo que todos sabemos, que van desde lo más pueril, que podría ser un robo, pero también abuso, a veces le suben en los precios, les cobran las cosas mucho más caras, hasta obviamente cuestiones tremendas como secuestros o asesinatos. Entonces, estamos en una gama muy amplia, que no es que no le ocurra también a la población local, desafortunadamente, pero la incidencia es mucho mayor con las personas migrantes por esta circunstancia que te comentaba. ¿Y qué tendrían que hacer las autoridades mexicanas para evitar, bueno, estos incidentes que tú mencionabas? Mira, en primer lugar, bueno, es parte de una cuestión que nos compete a todos, porque en la medida en que haya más seguridad para todos, la habrá también para los migrantes. Entonces, primero, apostar por esta política de contener la violencia en nuestro país. Pero la otra es que muchas veces y desafortunadamente la propia autoridad ha sido la que se colude otra vez, no solo en el caso de los migrantes, pero lo sabemos bien, no digo nada que nadie no sepa aquí, pero son parte también de la criminalidad y entonces han contribuido de manera directa o por omisión a que esto sea mucho más fuerte con las personas migrantes. Entonces, ¿qué podrían hacer? Ser rectos, ser correctos, ser justos y no permitir más la impunidad en nuestro país en ningún caso más allá de la nacionalidad. Entonces, digo, a lo mejor estoy diciendo algo que es como una meta, pero en principio el simple hecho de que las autoridades no sean parte de la criminalidad ya le quita la mitad de lo duro que es esto. Ahora, déjame decirte que hay una parte que no es criminal, pero sí es muy injusta con las personas migrantes y esto se lo voy a atribuir mucho más a la autoridad migratoria de nuestro país, del Instituto Nacional de Migración, porque hay una extrema crueldad en el trato a las personas migrantes. Por ejemplo, personas que tienen un documento que la misma autoridad les dio en algún punto donde se registraron, cuando avanzan por nuestro país y tienen autorización para hacerlo, les rompen los papeles. O sea, o les quitan o no les permiten, no les dan la información debida. O en el aeropuerto de la Ciudad de México detienen a personas por sus características físicas y no les dan ni ayuda, no les permiten contactarse. Entonces, hay un punto en que si esto no es criminalidad, es cierto, pero es un abuso de autoridad y por tanto una violación a los derechos humanos que pues está ahí también en el caso de las personas migrantes. Doctora, a mí un punto que me alarma muchísimo, ya mencionabas estos abusos. Antes de entrar en entrevista contigo, escuchábamos a dos pequeñitas que hablaban, que extrañaban a su papá y sabemos que hay muchos menores de edad que están viajando solos. Imagina, si esos abusos que tú nos hacías mención ocurren en personas ya mayores, en personas adultas, ¿qué esperan estos menores? No, bueno, es tremendo porque además, bueno, es obvio que muchas veces decimos que son niños que viajan solos, pero más bien viajan con algún adulto que probablemente no son sus padres, aunque claro que también hay los casos de niños que, bueno, están caminando con el grupo, pero no necesariamente con un adulto seguro, además, que no sea un tratante, no sea un tráfico también de menores. Entonces, eso es una parte donde los niños, los menores en general, bueno, niños, niñas y adolescentes están expuestos a esta circunstancia y además de todo, ahí la autoridad en general, y en nuestro país hubo además una reforma muy importante que incluyó a los, digamos que para niños, niñas y adolescentes, pero que incluyó a los migrantes, niños, niñas y adolescentes migrantes, y que en este sentido pensábamos que iba a haber unos grandes cambios, una conciencia mayor de la circunstancia que pasa este perfil de migrantes. Y la realidad que hemos visto es que se ha doblado la circunstancia difícil porque muchas veces, a nombre de la nueva ley, se les separa de sus padres, por ejemplo, en este caso del papá, tal vez no de la mamá, pero empiezan circunstancias que se vuelven muy complicadas porque también hay una parte de comprensión que ellos no tienen por su edad, vamos, digo, a lo mejor aún un adulto no la tiene, pero aún menos un menor que está a la espera de ser, digamos, a veces reciben esta información porque para contenerlos, de que van a ir a Disneylandia o de que ya van a llegar a un lugar más seguro, un poco esta imagen del paraíso, ¿no?, de la vida es bella, que los papás a veces tratamos de manifestarle a nuestros hijos, pues para no angustiarlos, y muchas veces y desafortunadamente, imagínate esta circunstancia, un policía migratorio detiene a un grupo de migrantes y les rompe los papeles, aunque los tengan, te decía yo, aprobados. Bueno, los papás lloran, las mamás, o sea, digo, no hay forma de que uno no se altere. ¿Qué le dices a un chiquito? ¿Cómo le explicas lo que está ocurriendo sin que a su vez se altere en el entendido de que ese es un proceso que está avanzando y van a seguir en esa circunstancia mucho tiempo? Creo que es muy dramático, es el punto donde, digamos, nos tendría que hacer pensar mucho más, y ojo con un detalle. Muchas veces podemos ver algunos que son adultos, pero adultos jovencísimos, con una experiencia de vida que en realidad merecerían estar en la escuela, no merecerían, deben de estar en la escuela, en condiciones de familia, cubiertos, y ya están en este trajín. Lo mismo muchas veces con las que son madres de menores, de niños chiquitos, y que ellas a su vez son muy jóvenes. Entonces, a veces catalogamos solo por la edad, pero no entendemos que además se ha extendido la condición de juventud y en ese sentido se hacen mucho más vulnerables también aquellos que sin ser ya de la categoría legal de niños, niñas y adolescentes, siguen siendo aún muy, muy jóvenes. Doctora, en conclusión estamos viendo este panorama en Sonora, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, con el tema de los venezolanos y este acuerdo de Estados Unidos y México. En conclusión, ¿qué nos espera en próximos días? ¿Qué es lo que podría pasar? Pues fíjate que es muy interesante, porque ya hablábamos de los haitianos y luego que de los cubanos, es que ahora hablamos de los venezolanos. Ojo, no hay nacionalidad, obviamente, cuando hay programas como estos, brincan algunas nacionalidades, pero olvidemos lo de la nacionalidad. Son personas que necesitan auxilio, que tienen una meta, que por alguna razón, que ahorita no vamos a discutir, pero han decidido dejar de manera inminente el lugar de donde vienen porque ellos consideran que van a estar mejor en otra parte y ese es un derecho humano. Y millones de mexicanos en algún momento han optado por eso y sobre todo ahora tú mencionabas, bueno, Sonora, vaya que Sonora tiene una relación importante con Estados Unidos y entienden bien los sonorenses lo que es esta cuestión bicultural, binacional. Entonces, más que nada, miren, yo siempre digo, si usted no va a ayudar, por lo menos no apedré, por lo menos no comparta mensajes de odio, si no entiende la situación, pues a lo mejor, a veces es preferible alejarse, pero sí creo que atender y acompañar y simplemente tender una mano puede hacer el cambio en la percepción que tenga, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los niños, niñas y adolescentes, de sentir que no todos son malos, sino que la población mexicana tiene pues una nobleza y en todo caso, insisto, pues por lo menos no se va a oponer a algo que tal vez trasciende una condición nacional y es una obligación internacional. Ese es un detalle importante, entender que esto no es como que queremos o no queremos, es una cuestión que por nuestra geografía y nuestros acuerdos internacionales nos obligan a ser parte del circuito migratorio internacional. Doctora, un gusto platicar contigo, estoy segura vamos a seguir retomando estos temas, me dará gusto coincidir contigo. Muy buen día. Gracias, Lidia, qué gusto y buenos días para todos.